Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Hoy quiero hablar de la gente que insulta y humilla y denigra en Youtube y en las redes sociales Pues a ver, yo a veces he recibido tanto comentarios buenos como malos Ahora mismo en Youtube tengo bastante restringidos los comentarios En algunos casos los bloqueo totalmente, los impido totalmente o pongo un filtro para probar primero los que me gusten y los que no Y en las redes sociales ahí no hay esos filtros pero se pueden borrar comentarios y bloquear a gente cuando sigue insistiendo en molestar o en insultar A ver, la gente que por regla general os dedicáis a insultar, a humillar y a criticar de forma desagradable a gente Que o bien están las redes sociales o que se están ganando la vida en internet, en Youtube ¿Por qué lo hacéis? Porque a ver, una cosa es decir de buenas maneras que algo es desagradable O sea que algo no os ha gustado por la razón que sea Porque no tenéis la misma opinión, porque el vídeo no os ha parecido de buena calidad o no os ha interesado el tema Y eso se puede decir de buenas maneras Diciendo, bueno, respeto lo que has hecho pero no me gusta y a lo mejor hay vídeos que has hecho que me gustan más Pero la gente que insulta de una forma totalmente humillante y insagradable Como por ejemplo, comentarios que he visto de eres una puta O eres una ridícula O estás gorda O, bueno, comentarios que he visto a otra gente A mí me han hecho otros de... parecidos O comentarios que he visto también de... Buah, para hacer este vídeo mejor no subas nada O no sé, y muchos más comentarios Como por ejemplo, este vídeo es una mierda O sea, ¿qué os pasa en la cabeza? ¿Vuestra vida es una mierda? ¿Y la única forma que encontráis de pagar esa frustración es... Es pagándolo con los demás? Y encima en las redes sociales en Youtube que ahí la gente no se puede defender cara a cara Y que además lo hacéis sin que os vean y que os puedan contestar Claro, es que es muy valiente atacar así ¿Qué os pasa en la cabeza? O sea, ¿os gustaría que algún día vosotros si hacéis vídeos os empiecen a insultar y a intentar hundir para que cerréis vuestro canal o borréis los vídeos? ¿Os gustaría eso acaso? Pues es que la verdad Tendréis que pensar un poco antes de escribir qué vais a escribir Si vais a escribir algo muy insagrable mejor no escribáis nada O intentad decirlo con educación Y no sé También si os gusta O sea, si algo os gusta pues Pues poner comentarios positivos Y que animen a la persona Y si eso, si algo nos gusta mejor no poner nada Porque si vais a poner cosas como Muérete, este vídeo es una mierda, estás gorda, ahora es feo Pues es que eso no anima a nadie O sea, poneros en el lugar de la persona que está haciendo un vídeo Para ganarse la vida y para intentar entretener a los demás Poneros en el lugar de esas personas Porque el día que vosotros intentéis hacer lo mismo Nos va a gustar que os intenten hundir Así que bueno Toda esa gente tóxica y negativa que hay en las redes sociales y en Youtube Pues o bien se podrían ir O podrían intentar mejorar su vida O podrían decir las cosas de otra manera Porque es que al final os van a bloquear en todos los lados En todas las redes sociales Y vais a ser expulsados de todos los sitios Eso es lo que queréis Por bueno Así que nada, esta ha sido mi reflexión por hoy Y espero que la gente que se dedique tanto en la vida real como en Internet A humillar a otras personas Se lo piense un poco antes de hacer eso Si os ha gustado el vídeo Suscribiros a mi canal Darle al like Y compartirlo en las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!